A ver, a ver, llegamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿no? Allí, buenas tardes ya casi. Buenas tardes apenas, sí, apenas, apenas es la una de la tarde acá. Ajá, aquí acaban de dar las siete, las seis en Canarias y allí la una, ¿no? Sí, sí, aquí acaban las siete. Sí, sí, aquí, pero es que bueno, con este encierro ya uno no sabe ni qué hora es, ¿verdad? Ni qué hora ni qué día. Claro, no sabemos en qué día vivimos ni nada, pero bueno, de todas formas, lo primero, mil gracias por atendernos porque qué bonita es la magia de la tecnología, la magia de cadena dial que nos une estando tan lejos ahora mismo porque estás en Nueva York, ya te hemos escuchado estos días, que has sido súper responsable y has querido quedarte alejadito de tu familia, ¿verdad? Por si acaso. Así es, sí, la verdad, fue un pequeño sacrificio que hubo que hacer, dentro de todo, ya llevo 16 días en casa y no presenté ningún síntoma, así que aparentemente no me enfermé yo, pero pues bueno, toca apenas, apenas creo que hace día ya llevo una semana que creo que las autoridades tomaron las cosas como con la seriedad de que se deben. Creo que hemos estado más o menos siguiendo el mismo patrón, más o menos, ¿no? Me tocó ver en España más o menos cómo fue sucediendo, cómo fueron manejando la situación y acá en este continente pues fue más o menos parecido. Creo que todos subestimamos la realidad del asunto. Sí, exacto. Ay, qué pena, Jesús, la conexión se te corta un poquito. ¿Tú nos ves bien? No me digas. Yo te veo perfecto, sí, caray. Se te corta un poquito. Ay, qué lástima. Muchísimo. Y mira que estás en el mismo rincón donde hicisteis ayer el directo que se te veía súper bien. Sí, sí, sí. Ayer también, pues es que tiene uno que estar escogiendo rinconcitos de la casa para sentarse, ¿no? Claro. ¿Y tienes alguno donde tengas un poco más de cobertura o de conexión? Porque te vemos... Bueno, que nos diga también la gente, no creo que... Tengo la antena al lado, pero pues bueno, a ver, me intento mover. A ver, vamos a intentar otra antena de la casa. Como más que sea, hacia una ventana, por ejemplo, o algo así. Ay, qué pena, con las ganas que tenemos de verte súper bien. No, no, no. Pues bueno, a ver, hagamos un intento. ¿Por acá se siente algo diferente? ¿Me ven diferente? Ah, mira, te vemos con un poquito más de luz, algo entrecortado también, pero con un poquito más de luz, sí. Ok. Aquí estoy al lado de la antena original de la casa, así que eso es lo que se va a poner. Ay, mira, ves, están diciendo que sí, que se ve un poquito borroso. Bueno, vamos a ver si conseguimos que coja ahí la señal, algo más, algo más fina. Sí, ¿tú nos ves bien? Sí. Se corta, Jesús, qué lástima. Oh, a ver. ¿Me sigue viendo muy borroso? Vale, un poco menos. A ver, yo creo que ahí... Vale, ahí, no te muevas. Ahí está guay. Ok. Genial. Muy bien. Vale, ahora dice, no te muevas y así. Sí, sí, sí. Bueno, oye, que eso, que estáis vosotros, estáis ahora separados, cada uno de los tres en un sitio diferente, hasta que salgamos de esta. Y nos estabas contando que allí has ido siguiendo muy de cerca también el resto del mundo y especialmente en España. O sea, allí que habéis sido como más o menos con una semana por detrás, ¿verdad, Jesús? Yo diría que en Nueva York vamos como, yo diría como dos semanas detrás de España y, a su vez, México va dos semanas detrás de Nueva York. Así que en México apenas, apenas están empezando a pedirle a la gente que se quede en casa, que se tomen en serio el tema de la catorcena, por decirlo, lo estamos diciendo ahí en México. Claro. Este, pero, pero pues bueno, yo, a mí me tocó encerrarme un poquito antes. También lo hice un poco preocupado porque antes de, de, de que me encerraba en mi casa, estuvimos viajando un montón, pues como siempre, ¿no? De trabajo, haciendo conciertos. Entonces, también por eso no quise regresar a casa con mis papás y demás, no los quise exponer a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues aquí me tengo que estar encerrado con mi perrito. Bueno, con Bowie, ¿está por allí? Así es. Es que me da miedo decirte que muevas el teléfono, pero ¿dónde está? ¿Está durmiendo? Está durmiendo, exactamente. Él, él no se inmuta, si, si, yo, yo estoy haciendo entrevistas y demás cosas, él está completamente dormido debajo de las cobijas, muy feliz. Está súper acostumbrado a verte haciendo entrevistas, dice, otra más, déjalo. Sí, 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 él ya, ya no, ya ni se, ya ni se, ya ni se, ya ni se está da cuenta. Pero la verdad es que él es el único que ha disfrutado esta situación muchísimo, ¿no? Porque los perros disfrutan como nadie tenemos en casa, de verdad. Hombre, claro. Y tú también, porque sabemos que valoras mucho el tiempo y es algo que, ya que tenemos que sacar una cosita buena de la cuarentena y de todo esto que estamos viviendo, nunca tenéis tiempo de estar más de, a lo mejor, ¿qué? ¿Dos días en casa? Vaya que sí, ¿no? Y incluso cuando sí de pronto tenemos, este, que nos, que nos hacemos unos espacios tal vez de una semana, este, siempre es un, es una cantidad de tiempo finita, pues, entonces. Claro. Ahora despertar y y tener la agenda abierta, este, por, por, pues, hasta, hasta nuevo aviso, ¿no? Porque, pues, todos estamos un poco en pausa. Es, 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 es muy diferente sentimiento. Estoy tratando de, de, de no padecerlo, sino, sino de disfrutarlo porque es algo que ojalá que no vuelva a suceder en mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, este, sí, como, como vivirlo como la experiencia que es, ¿no? Y, y, y no sufrirlo, sino, pues, tomarlo como aprendizaje, tratar de aprender del silencio, de la pausa, que, que todos nos vemos un poco obligados a tomar, este, pues, tratando de tomarlo por el lado positivo, la verdad. Siempre. Claro que sí. Al final es un freno obligado, pero que en nuestra mente, en nuestro interior, si le sabemos sacar el jugo y el partido suficiente, nos va a venir muy bien. Pero eso sí, Jesús. Y ya, por reírnos un poco y vamos a pasarlo bien esta tarde, en este ratito, ¿qué es lo que menos, no lo que más, lo que menos echas de menos de tus compañeros? Porque, oye, un poco de respiro de tantas horas juntos, tampoco viene mal, ¿eh? Sí, 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 dirás bien. Bueno, te voy a decir, la verdad de las cosas es que, como no nos vemos tantís, ya no nos vemos a un nivel donde, donde las cosas pequeñitas nos molestan. O sea, tenemos, tenemos casi siempre ya suficiente tiempo para como, de que haya un poco de espacio entre nosotros, porque además, como, pues, como bien decías, no vivimos en la misma ciudad hace muchos años. Claro. Eh, pero, eh, lo que te, lo que, lo que hace difícil nuestra convivencia, en todo caso, es que los tres tenemos, eh, tiempos muy diferentes. Ajá. Y, eh, no somos necesariamente mucho de estarnos apurando por el otro, ¿sabes? Como que somos muy de bueno ni modo. Cada quien hace las cosas a su ritmo y todos estamos como muy acostumbrados a esperar. Entonces, generalmente, este, Vivi es el primero en hacer todo, luego yo, luego Julio, pero. O sea, Julio es el que llega tarde. Siempre. De una forma súper elegante, pero. De diez veces, nueve. Sí, sí, esperamos a Julio. Vaya que sí, eso es una realidad. Sí, este, pero también yo, por ejemplo, soy muy desesperado para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, llegamos al aeropuerto y yo quiero que en cuanto tocan las, tocan las llantas del avión en el suelo, quiero casi, casi que estar arriba de mi, de mi coche, ¿no? Y ya quiero estar en mi cuarto de hotel. Este, como que eso es lo que, lo que de pronto puede ser medio desesperante, pero también la verdad es que ya son tantos años de conocernos y. Hombre. Y nuestro equipo nos conoce tan bien que, que, híjoles, ya no, no, no padecemos ni sufrimos casi nada de estas cosas. Y estamos no siendo esta compañía. Seguro que sí. Uy, Jesús, pues a ti te va a cambiar eso del estrés y de la prisa. Ya verás, el próximo avión que cojas vas a decir, qué bien, no tengo prisa, no pasa nada. No pasa nada, qué suerte, qué paz. Eso es. Oye, te estoy viendo, me estoy fijando, no te habrás cortado la barba esta mañana. No, 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 de hecho, estoy haciendo un experimento. Esto es lo más largo que he tenido mi barba. Creo que en toda mi vida me estoy volviendo loco, está muy incómodo el ejercicio. ¿Te pica? Pica muchísimo, no me habían dicho esto. Pensé que se iba a quitar en algún momento. Ya llevo como una semana esperando, pero, pero sabes que no me voy a rendir, porque tengo ganas de tener una barba considerable de hace muchos años. ¿En serio? Pero rollo hipster, en plan así. Pues a ver qué pasa, a ver cómo crece primero, a ver si me crece como hipster o como, como, como el viejillo este de Harry Potter, ¿no? Ah, sí. Es verdad, bueno, por aquí, por aquí yo creo que están de acuerdo, ¿eh? Absolutamente de acuerdo que te dejen la barba larga, no pasa nada, ¿eh? Yo creo que, sí, sí, sí. Y ahora además que está tan blanca, pues a ver qué sucede, a ver cómo me veo. Muy bien. Estos días dan para mucho, ¿eh? Dan también para, para cambios de look en casa. Yo no sé si a ti te está dando más por hacer deporte, por cocinar y además, eh, cogerte cinco kilos, si hace falta. Híjoles, la verdad es que apenas hace como dos, tres días que me dio ya culpa de la cantidad de comida que estoy ingiriendo estos, estos días. ¿En serio? Sí, 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 y además, este, pues es que no hay nada más que hacer, de verdad. Entonces, pues sí, ya, ya me dio culpa y estoy empezando a hacer ejercicio, pero más bien me ha dado por, por leer, leer un montón, este, hemos también estado grabando cosas. De pronto, Julito me manda, me manda ideas, este, de cosas que está trabajando, este, pues desde su casa, que tampoco tiene tan tiempo libre, porque los otros dos chicos tienen hijos. Tienen hijos, sí, claro. Bueno, 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 menuda revolución, de pequeños. No me quiero imaginar. Bueno, ayer estuve hablando con los dos un buen rato, con los dos chicos, este, y, y sí, pues otro, otro ritmo por completo, es otra, otra, otro tipo de vida, porque, pues, yo vivo, yo me despierto en silencio, mira, de hecho, quien nos vino a visitar, quien nos vino a visitar. Bowie. Hola. Hola, Bowie. Es, este ratón. Por favor. Hola, Bowie. Saluda a todos tus fans aquí. Oye, ¿qué tiene? Sí, sí, sí. Qué bonito eres. Pero entonces, sí, yo la verdad me despierto, muchas gracias. Y estamos aquí nosotros en silencio, al menos que no queramos, ponemos un poquito de música, pero la verdad es que estamos muy tranquilos. Claro. Y los otros dos chicos, pues, están con, en medio de todo este, este ruido y. Cómo me reía ayer. Pero nosotros están bien contentos. Sí, claro. Ayer nos pudimos reír mucho viendo a, bueno, a esos monstruitos, porque estaban en el directo, no paraban de saltar, de hacer abdominales, de hacer todo. Digo, madre mía, Clara, no te puedes aburrir con eso. Tú vas a terminar tranquilo. Ellos van a decir, queremos una gira mundial ya, por favor. Pero, por favor, ¿cuándo empieza esto otra vez? Sí, sí. Me voy a quedar descansadísimo. Es verdad. Oye, Jesús, estabas diciendo precisamente que no paráis, evidentemente, me imagino que en confinamiento todavía la creatividad aumenta más, incluso. Os habéis planteado lanzar algo de lo que estáis trasteando estos días a través de internet, a través online, así como un regalito. Y lo digo. Estamos tratando más bien justo eso, de estar compartiendo contenido, estar subiendo conciertitos, compartir cosas así. Además, creo que como estamos todos, todos los artistas, estamos más o menos en el mismo barco, sucede que nos estamos escribiendo todos con todos, pues, para hacer conciertos live, para pedirnos estar, estamos grabando tanto para nosotros como para plataformas, como para las plataformas de nuestros amigos, de nuestros colegas artistas, ¿no? Entonces, hay algo que hacer en ese sentido, por lo menos. En cuanto a sacar algo de música original, estamos como viendo lo que sucede con nuestros colegas que están sacando música ahorita. A mí me da nervio que entre todo la histeria de la pandemia se pierda lo que estamos sacando, ¿no? Y especialmente ahora donde estamos sacando canción por canción y la gente está acostumbrada a escuchar con atención, pues, no quisiera... Desvirtuar, por favor, ¿no? Desvirtuar, por favor, ¿no? Exactamente. Desvirtuar, claro. Bueno, habrá tiempo. Ya sabemos que como todos los artistas también estáis recolocando fechas. Bueno, seguro que España la tenéis ahí, ¿no? Para marcar en el calendario cuando se pueda, por supuesto. Claro, ese es el viaje que teníamos más próximo y que nos moríamos de ganas de ir. Así que, por supuesto que los tenemos en mente y será de las primeras cosas que reprogramemos en cuanto las cosas vuelvan a lo normal. Qué guay. Oye, estabas diciendo que también estáis en contacto con un montón de artistas. Por favor, ¿me puedes decir en cuántos grupos de WhatsApp estás? Porque estos días se han creado todavía más grupos de WhatsApp. ¿No te has tenido que salir de ninguno? Yo, mira, si la gente se ha salido de alguno, que lo cuente. Yo reconozco que me he salido de uno. No podía más. La verdad, mira, yo sé cuidar. O sea, tengo como... Me da sentimiento. Acuérdate que los mexicanos no sabemos decir que no, ¿sabes? Y que no nos gusta hablar suavecito. Entonces, más bien lo que estoy haciendo es que pongo a todo el mundo en mute. Ah, vale. ¿Sabes qué? Es lo mismo casi, solamente que el entorno social se ve menos afectado. Sí, sí, sí. Pero claro, luego no te exigen. Oye, que no ha respondido, que no... Ay, perdón, no he visto. Qué pena. Este... Ya está. Muy mexicano, muy mexicano. Lo que sea, menos decir, no te quiero contestar. Eso es. ¿Sabes con quién vamos a charlar también aquí a través de Instagram el miércoles, pasado mañana? Con Sebastián Yatra. Ay, cómo lo queremos a ese muchacho. Qué cosa. Es maravilloso. Por favor, dime, porque sé que habláis mucho también por WhatsApp, ¿alguna barbaridad? ¿Qué es lo más divertido que te he mandado últimamente que se pueda contar? Y se lo decimos el miércoles. Va a flipar, porque no se lo esperan. Cuéntale, y cuéntale que les conté. El otro día estaba en mi casa de campo, estaba a punto de dormirme ya. Era como la una y media de la mañana. Yo soy noctámbulo, entonces es muy raro. Para mí dormirme a una y media de la mañana es como para una persona normal dormirse a las siete de la noche. O sea, me estaba durmiendo muy temprano. Y ya con las luces apagadas, me entra una llamada de Sebastián y de Tim y su novia. En ese momento, o sea, estaba de cumpleaños, o sea, era su cumpleaños. Acababa de ser, pues, entonces, contesto la llamada, que era videollamada. Entonces, estuve hablando con ellos, con una copa de vino en la mano, por supuesto. Cada quien desde su rincón del mundo, Tim estaba en casa de sus padres en Argentina. Yatra estaba en finca en, creo que estaba a las afueras de Bogotá, creo que está la finca de Yatra. Y yo estaba en Rockhaven, aquí afuera de Nueva York, y estuvimos hablando hasta como las cinco de la mañana. ¿Cómo? O sea, ¿hicisteis la fiesta de cumpleaños online a través del teléfono? La fiesta de Tim y de cumpleaños, pues, así tocó festejarla. ¡Guau! Cinco de la mañana. Escucha, qué maravilla de batería que tenéis en vuestros teléfonos móviles. Ah, no, bueno, hubo que cargarlos, hubo muchos movimientos que se dieron, sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Y qué era? En plan, bueno, brindis, así, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Pues, la verdad, literalmente, como hubiéramos platicado, si hubiéramos podido ser en persona, no más que en online, supongo, ¿no? Pero sí estuvo bien lindo y la pasamos re bien, porque también hacía un ratito que no nos veíamos. A Tim y la habíamos podido ver más, a Sebastián por alguna razón no nos habíamos visto en un rato, o ya no me acuerdo, pero sí, llevábamos un rato y no nos veíamos los tres, entonces estuvo súper lindo. ¡Qué bonito! Pues mira, se lo diremos el miércoles que le va a hacer una ilusión enorme. Y ayer, ¿sabes con qué me reí mucho también, Jesús? Cuéntame. Es que, claro, estamos en nuestras casas, yo también estoy la mía, ¿eh? Mira, estoy haciendo radio de cadena dial desde aquí, desde casa. ¡Qué risa! Estamos todos iguales. Todos igual. Y ayer me encantó, porque a mí me pasa muchas veces, y es que la cámara se te giraba de repente. Te veía la habitación y me gustó mucho la naturalidad de la cama sin hacer. O sea, estos días la cama puede no hacerse. No viene nadie, hombre. ¿Quién más da? De por sí, apenas y me salgo de la cama, no creas. O sea, ese es el tema. El resto de la casa está bastante más arreglada, la verdad. Oh, muy bien. Pero está recogidísima. ¡Qué limpia! Yo soy una persona bastante organizada para mi casa. O sea, mi cuarto, mi cuarto, la asquerosidad la tengo escondida para mí y para los muy, muy, muy cercanos. Ah, sí. Vale, o sea, te iba a pedir que nos enseñases la cama, pero la cama se queda confinada. No, no, no. Esas cosas son de mucha vergüenza, porque sí me da vergüenza. No me debería de dar, porque sí es todo mundo, siento, pero sí me da. Porque como que sí, bueno, dicen que, no sé si, no todo mundo cree en estas cosas, pero yo que soy medio de astrología, soy muy cáncer. Entonces, soy muy hogareño, me gusta mucho mi casa, me hace muy feliz hacerla. Entonces, sí me da mucha vergüenza que me vean mi habitación hecha un cochinero. Que además, si somos súper honestos, está peor hoy que ayer. Porque como desde ayer no la has tocado, está todavía peor, claro. Literalmente, sí. Ayer terminé mis entrevistas y me volví a meter a la cama, así que... Tan a gusto. Yo lo que más recojo es la habitación, lo que menos la cocina. De hecho, estoy viendo que tengo que sacar la basura, claro, porque voy compilando todo ahí, pero algún día la tengo que sacar, evidentemente. Yo ya no sé ni cómo huele mi casa, creo que huele bien porque utilizo ambientadores. Pero no lo sabes. O sea, llega el momento que tú ya estás dentro todo el tiempo. Ya no sé, exactamente, ya estás encerrado absolutamente. Sí, es una locura. Oye, Jesús, mira, están pidiendo, bueno, te saludan desde Argentina, Colombia, o sea, tenemos aquí a medio mundo. España, desde todos los rincones, están diciendo hola, mi amor, Jesús. Besos, que toda la gente ya nos escuche, que nos ve, muchísimas gracias. Síganos escuchando y sigan apoyando a todos los artistas favoritos, que creo que mucha falta nos hace, que estamos ahora todos cerrados. Eso es. Oye, ¿qué estás cantando estos días? Porque estaban diciendo, cántate algo, cántate algo. Te levantas y ¿qué te viene? ¿Qué cantas? ¿Qué estoy cantando? Bueno, este, fíjate que, mira, hablando, ahorita que estoy hablando con alguien en España, justo descubrí a un chico que es español, de padres, me parece que colombianos, me contó, que se llama Sebastián Cortés. Lo descubrí de la manera más random y extraña. Hay un grupo mexicano que se llama Matiz, que son como nuestros protegidos, ¿no? Acá en México. Y una de las integrantes, Melissa, una de las integrantes del grupo, subió esta canción que le salió en Spotify, en una lista random. Y le encantó la canción, la vi yo, me encantó. Le dije, ¿quién es? Lo buscamos por Instagram. Me dijo, no, no lo encuentro. Este, y literal lo puse en uno de mis stories de, oye, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Este, y literal apareció y me escribió. ¿Lo habéis encontrado? Lo encontramos. Y es este chico que tiene, no sé si 18, 19 años. Es un bebé y está haciendo cosas súper interesantes. Sí, creo que es como de un, es de una oleada de gente que va a hacer cosas interesantes por un rato. Qué bien. Y estoy también obsesionado con C. Tangana desde hace un rato, pero obsesionado. En bucle, ¿eh? ¿Eh? En bucle, todo el rato. Sí, no lo puedo dejar de oír. Sí, cada cosa que saca me encanta. Como que su personalidad y su, todo su, todo su rollo, me encanta. Sí, no me extraña. Oye, ¿y te cantas un trocito de algo? ¿Qué quieres que cante? Quiero un pedacito de la nueva que tenemos con Camilo. Venga, vamos allá. A ver, dice. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos te notas que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti si me dices que sí. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Muchas gracias, gracias. ¿Sabes con qué quiero cerrar? Porque ayer nos decían... Mira, voy a conectar porque creo que se me está yendo la batería. Ayer nos decían, oye, que tenéis que hacer un reto, un reto viral de estos que hay en internet. Y no sabíais así cuál. ¿Sabes uno que me ha hecho mucha gracia en Twitter, que está estos días? A ver. Es uno que dice... Es muy fácil, ¿eh? Cinco cosas sobre mí. Responde cuál es la falsa. Entonces, en tu caso, lo voy a hacer con tres. ¿Y qué te parece que sea la gente, todos los que nos están viendo, todos tus fans, los que digan la uno, la dos o la tres, la que sea falsa? Perfecto, buenísimo. ¿Te gusta? Venga, por no hacerlo con cinco, que son muchas, lo hacemos con tres, ¿vale? Vamos a ver. Cosas. Tres cosas de Jesús, solo una es falsa. Nos tenéis que decir uno, dos o tres. Uno. Ok. Su comida favorita son los tacos. Ok. Dos. Se está dejando las uñas como Rosalía, al igual que su barba. Y tres. Su nombre completo es Jesús Alberto Navarro Rosas. ¿Cuál es la falsa? Muy bien. A ver, vamos a darle su oportunidad de que... A ver si contestan. Y si no la dices tú y te lo regalo para Twitter. Buenísimo, sí, exactamente. Es muy divertido. Nada, hola, hola, hola. Ah, mira, a ver, tenemos una respuesta, otra respuesta. Ajá, otra respuesta. Bueno, pues yo creo... Jesús, por favor, ¿puedes enseñarnos tus uñas? Es mentira, mentira. Mis uñas están cortas. Muy bien, muy bien, muy bien. Era la respuesta falsa. Solo la barba. Ya está. Y la barba... Y ahí los mantendré informados. No creo que esté tan exitoso, vaya a estar tan exitoso mi... Sí. ...mi intento, pero pues bueno, ahí los mantendré informados. Hombre, lo que pasa, tienes que ser paciente porque, si Dios quiere, que seguro que sí, saldremos mucho antes de que la barba te haya crecido del todo, ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que sí. Seguro que sí, seguro. Jesús, te queremos mucho. Os esperamos en España en cuanto todo esto termine. Cadena Dial, vuestra familia os adora, ya lo sabes. Y muchísimas gracias. Un besote gigante hasta allá y ojalá que tengamos oportunidad de visitarlos muy pronto. Y pues bueno, que todos, a todos los que nos ven ahora, pues bueno, quédense en casa. Besos, besos y mucha fuerza. Mucho cariño, muchas gracias. Gracias a ti. Un besito a los tres. Chao, gracias, Jesús. Saludos a todos. Gracias. Chao.